En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que encontró en San Alberto Hurtado un modelo de justicia y caridad Esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Entonces el Rey dirá a los que tengan su derecha Vengan a mí, benditos de mi Padre Y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Era forastero y me alojaron Estaba desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Preso y me vinieron a ver Los justos le responderán Señor, ¿cuándo te dimos hambriente y te dimos de comer? Sediente y te dimos de beber ¿Cuándo te dimos forastero y te alojamos? ¿Desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos Lo hicieron conmigo Ciertamente que al escuchar este relato No podemos sino mirar al apóstol de la solidaridad A este santo chileno tan importante Cuyo testimonio nos sigue interpelando A tantos años de su Pascua En este 18 de agosto Día Nacional de la Solidaridad Dejamos que el mismo Dios A través del Padre Gustavo Nos siga animando A dilatar el corazón Porque cada vez Que le tendemos la mano Porque cada vez que nos acercamos De hermano a hermano Sin distinción social Sin ningún prejuicio y sectarismo A los más pequeños de esta sociedad Que no solo son los pobres sociológicos En primer lugar son ellos Los que viven con trabajos precarios Los adultos mayores que tienen pensiones indignas Los que están en situación de calle Las personas privadas de libertad Pero también hoy día en Chile Hay nuevas pobrezas De tanta gente sola Que tiene lo básico Y sin embargo se siente tan lejos de los demás Tan incomunicado Tan invisibilizado Tan poco valorado Pidámosle al Señor Que con los ojos de San Alberto Hurtado Que no son sino los ojos de Jesús Solidario Podamos reconocerlo a Él Y atenderlo a Él En los más pequeños de nuestra sociedad Pensando que cada vez Que hacemos esta tarea de amor Es al mismo Cristo Al que estamos demostrándole Todo nuestro amor Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Alberto Hurtado Les bendiga y les dilate el corazón El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo